En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios fuente de compasión y ternura, esté con todos ustedes. Del Evangelio según San Mateo, se acercó Pedro y le preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? Hasta siete veces. Jesús le respondió, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por eso el Reino de los Cielos se parece a un rey que quiso arreglar cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía diez mil talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía, para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies, diciéndole, dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir de este servidor, encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios, y tomándolo del cuello hasta ahogarlo, le dijo, págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le dijo, dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que le debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó llamar y le dijo, miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero, como yo me compadecí de ti? E indignado el rey, lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes, si no perdonan de corazón a sus hermanos. Cuando Jesús terminó de decir estas palabras, dejó la Galilea y fue al territorio de Judea, más allá del Jordán. La compasión es una experiencia de misericordia. Es algo que se vive cuando indignos de tal regalo se nos concede no sólo una prórroga, sino que se condona toda deuda en la que hayamos nosotros incurrido. No nos referimos a un tema de dinero como el que propone la parábola, a deudas de amor mucho más difíciles de saldar, a deudas de gratitud que nos faltaría vida para poder pagarlas, a deudas de amor que nos falta tiempo y días para poder avanzar, en abonar siquiera a esa cuenta pendiente. Por eso, porque hemos sido objeto nosotros de un perdón inmerecido, porque se nos ha perdonado mucho más que setenta veces siete, tenemos que crecer en esta compasión que nos hace sentir como propia la deuda del otro y por lo mismo somos capaces de condonarla. Como a nosotros se nos ha perdonado mucho, hemos de perdonar mucho más. En un mundo tan mezquino, tan indolente, tan materialista, tan calculador, cuanta compasión hace falta. Cuidamos nosotros, por la intercesión del santo de Asís, ser también hombres y mujeres que como Cristo regalemos al mundo el don de la compasión. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que el Dios compasivo, que encontró en don Enrique, un siervo que quiso imitarlo, les bendiga, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.